Muy bien, queridos niños, estudiantes, vamos a pasar al ejercicio número 9 del tema 4 operaciones. Muy bien, a ver, vamos a ver. Si observamos los datos del ejercicio, descubrimos automáticamente que estamos hablando del método del rombo. ¿Correcto? Vamos entonces a graficar nuestro rombo. Ya, excelente. Y vamos a ubicar los datos, los valores que nos está pidiendo ahí. Se tiene 36 kilos de arroz. Entonces los 36 kilos van aquí. Ahora dice de dos calidades diferentes. Una de las cuales el arroz tiene el precio de 2 soles y la otra de 3 soles. Entonces aquí vamos a colocar el de 3 soles y aquí el de 2 soles. ¿Correcto? Vamos ahí. Si en total se gastó 94 soles. Entonces aquí va los 94 soles. Ahora, ya tú sabes que el método del rombo, ya habíamos explicado en clase, que cumple estos procesos. Primero, primero, aquí multiplica. Y aquí resta. Listo. Ahora, siempre hemos explicado que lo que se encuentra es este valor de aquí. Ok. Entonces, en este caso vamos a encontrar los kilos de arroz de 2 soles. ¿Ok? Entonces, número de kilos de arroz de 2 soles. Ya, entonces vamos a colocar aquí número de arroz. No, número de kilos. ¿Está bien? De, en este caso, de 2 soles. ¿Ya? Perfecto. Entonces vamos a desarrollar y ya, como saben ustedes, en este caso, siguiendo 36 multiplicamos por 3 dicho resultado, lo vamos a restar por 94. ¿Cómo encuentro el valor que está aquí? Ya sabemos, se encuentra restando, restando esto de aquí. ¿Ok? Y si tú restas, ¿qué descubres? Que el resultado es 1. Ah, ya. Entonces, aquí el resultado es 1. Y ten en cuenta que ese 1 se va a hacer fantasmita y te va a quedar simplemente esa operación. ¿Ok? Si tú desarrollas esta operación, descubres que es igual a 14. Entonces, el número de kilogramos de arroz que cuesta 2 soles es 14, este, kilogramos. ¿Ok? Ya. Ahora, y te está diciendo cuántos kilogramos de arroz del precio se compraron, de arroz del mayor precio. Entonces, para encontrar el de mayor precio, tienes que restar los 36 menos los 14, descubres que cuya resta es 22. ¿Ok? Y esa es la respuesta. Entonces, el de mayor precio hay 22 kilogramos. Esa es la respuesta.